Bueno, estamos negociando con las autoridades de salud vietnamitas. Quieren que la ruta suceda, pero también tienen que proteger a su población. Bien, ellos han podido contagiar a muchas otras personas, amigos, familia, compañeros, aunque aún no hay brotes asociados a ellos. ¿Cómo se puede hacer un gran ruta? ¿Cómo se puede hacer un gran ruta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos hecho todo lo que sea para asegurarnos. Si un equipo se evitó a entrar un país, no podemos tener una ruta. No una forma en la World Championship, porque eso sería malo. Estamos tomando los cheques y medidas. Estamos minimizando el número de personas en el parque. Estamos pidiendo los equipos a enviar el mínimo número de personas que necesitan a la ruta para apoyar lo que necesitan. Así que estamos haciendo todas las cosas sensibles que podemos para asegurarnos de minimizar los riesgos. No. 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 Gracias por ver el video.